Bueno, esta mañana estuve dialogando con la policía, con gente del EDECOM y dicen que están trabajando en un plan integral para tratar de atacar este tema de las gordas. También estuve en el sector allí de la Presidente Perón, al final, y los vecinos están atemorizados, porque bueno, el fin del domingo pasado viste que hicieron todas esas barricadas, quema de gomas, y dice, vamos a ver qué pasa este domingo, o vienen con todo, o bueno, se realizan controles y a lo mejor se puede parar este tema. Ayer, tres vecinos que habían sido convocados por la nueva Presidente del ex EDECOM, del Ente de Prevención Urbana y Ambiente del municipio, asistieron a esa reunión y estuvieron charlando con la nueva titular. Allí, la nueva titular se comprometió a que los controles se van a intensificar, pero reconocen que la situación no es fácil de solucionar. Y quizás esta sea la pregunta, ¿no? ¿Tiene solución este problema? O después de tantos años, de distintas gestiones, de distintas personas que han pasado, tendremos que aprender a convivir con las hordas, acostumbrarnos a convivir con las hordas. Bueno, pero vamos a consultar a un ingeniero especialista en temas de tránsito, Sergio Antonelli. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas. Bueno, queremos conocer tu opinión, ¿no? Ahí lo planteaba Martín. ¿Qué pasa? ¿Es posible terminar con estas hordas de motociclistas? ¿O hay que aprender a convivir con esto? ¿Cómo es? No, yo creo que no podemos aceptar convivir con este ser adaptado, digamos. Te recuerdo que yo soy usuario de la moto de toda la vida. Llevo más de 40 años arriba de la moto, teniendo moto. Por lo tanto, amo la moto, pero no es este tipo de cosas que perjudican a los que realmente disfrutamos de la moto. Bueno, es un problema serio. Yo sigo pensando que la única manera es a través de muchos controles, de poder poner de alguna manera límites, respeto. Yo creo que el problema más grande pasa por la justicia y la mala interpretación, ¿no es cierto? Si los agentes no pueden hacer ciertas cosas, es imposible pararlos, digamos. Yo considero que debería haber alguna posibilidad que si alguien se intenta escapar, poder detenerlo y no después que el que intentó detenerlo tenga un juicio porque lo hizo caer o ese tipo de cosas. Creo que merece una charla más seria y ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas y así lo vamos a solucionar. ¿Usted cree que el tema no ha sido tratado con serio? Porque por lo menos los vecinos dicen que hace ocho años que están viviendo con esta situación de hordas, de picadas ilegales en el sector de la avenida Peroneste. O sea, son distintas gestiones municipales, distintas gestiones del EDECOM, distintos actores dentro de la justicia, distintos jefes policiales, y sin embargo no hay una solución. Cada vez parece peor. Sí, digamos, creo que el hecho que se ha grabado es de cierta manera el incremento del parque de motocicletas que hay y bueno, la moda, digámoslo así, de este tipo de cosas. Pero yo creo que todo pasa por poder controlar. Y no estoy hablando de que no se hagan los controles, sino que se puedan hacer como corresponde. ¿Cómo sería, Sergio? ¿Cómo sería como corresponde los controles? Nosotros la semana pasada entrevistábamos a las autoridades de Venado Tuerto que pudieron controlar este tema, pero claro, ellos nos decían, es todo un proceso, tuvieron que acudir a gendarmería, ¿sí? Y ahora lo erradicaron al tema. Y ellos opinaban, porque les mostrábamos esas imágenes que estamos poniendo ahora en pantalla, y dicen, claro, ahora se ha tornado más difícil porque ahí se monta una especie de espectáculo. Sí, bueno, desconozco si por detrás de esto hay alguien que está haciendo negocios, que también puede ser, me refiero a un negocio en organizar estas picadas con el fin de lucro, digamos. De cualquier manera, yo conozco como ser en Córdoba, también están teniendo problemas, nada más que allí en vez de darse en la ciudad se van a la ruta, a la zona de Copina, a tomar la curva. Ha habido varios accidentes serios, también hordas de motos, con motos que no están en condiciones, que circulan por cualquier manera, o sea, es un problema generalizado. Y por eso te digo, creo que parte de que la justicia le dé respaldo a los controles, digamos, y no siempre la razón esté en duda. Yo creo que tiene que tener el poder de policía y el respaldo correcto. Y creo que eso es lo que se ha perdido. Yo, digamos, he comentado ya otras veces, no hace mucho, me pararon cerca del COMP, me detengo para entregar la documentación, no tengo ningún problema en hacerlo, pues llevo todo en orden, y en ese momento pasa una persona y en una moto, sin casco, fuerza el paso y se va. Entonces, eso tiene dos problemas. Primero, que no lo pudieron detener, porque me dice, si lo hago caer, después tengo un problema. Si lo quiere detener de alguna manera, la moto es fácil que termine en el piso y después tenga un problema el agente que hizo eso. Y por el otro lado, el problema es que yo le decía, bueno, ahora devolverme todo y no me pida más nada, porque me siento mal si me vas a hacer una multa, si me llega a pasar algo, porque si no tendría que haber hecho lo mismo que eso. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo en ese tipo de cosas, va a tener un doble implicancia. Primero, que no se puede parar, y después que el resto de la gente que tiene las cosas en orden empieza a desobedecer, porque al final es más fácil desobedecer que obedecer. Claro, y la preocupación también, Sergio, que se le suma a esto también, es que el hartazgo de los vecinos deriva en situaciones como las que vimos el fin de semana. Los propios vecinos haciendo lo que no hace el Estado a través de los órganos competentes. En este caso hicieron barricadas, salieron a cortar las calles, pero quién sabe si no puede haber situaciones peores que expongan a todos, ellos mismos exponiéndose y exponiendo a los motociclistas. Claro, es lo que planteaban esta mañana los vecinos, que ya ni se animan a dar la cara, porque tienen miedo. Y me decían esta mañana, y no sabemos qué va a pasar este domingo, si se van a tomar revancha de lo que pasó, la quema de goma y todo eso que hicimos el domingo pasado, o los van a poder controlar. Sí, sí, por eso digo, pero, o sea, más allá de, digamos, si se hicieron los controles que se debían hacer, yo sabés que siempre he expresado que creo que los controles masivos no sirven, que a mi juicio la policía tendría que estar siempre atenta, pasa alguien sin casco, detenerlo, no hace falta estar en operativo, pero después me dicen que no, que legalmente, si no están en operativo. Bueno, yo no lo entiendo, ese aspecto. Yo creo que sería muy fácil, vos viste las últimas imágenes que vi que estuvieron poniendo, tres motos que detuvieron, sin luces, sin patente. Entonces, molestá a ese tipo de gente, que es el que usa, en general, los vehículos para estas cosas, y los tiene todo desarmado, y vas a ir desarmando esto, y dándole confianza a la gente. Pero, ya te digo, por eso, yo creo que el principal problema del control, más allá que después podemos discutir si son suficientes o no son suficientes, es darle desde la justicia, desde la justicia, el respaldo a la gente que lo hace, para que lo pueda llevar adelante correctamente. Cuando viene una horda de tantas motocicletas, ¿cómo hacen para detenerlo? No pueden, entonces, no lo pueden porque legalmente después tienen problemas, ¿no? Claro, el respaldo a la justicia y que no le pase a la policía, lo que nos comentaban los vecinos, que dicen que la policía no quiere actuar porque van y les apedrean los móviles, es lo que comentabas vos. Si lo que te decía vos, el policía ahí no lo podemos perseguir, porque si se caen, se matan, se accidentan. Exacto, exacto. Yo hablé, no sé, hace dos años, tres atrás, no me acuerdo, que había estado en un operativo un agente de la policía de la provincia en el parque Sarmiento, ¿te acordás que había problema? La gente iba a pasear y este un adaptado tomaba en el parque por su cuenta. Sí. Y hasta con una escopeta habían aparecido, porque le sacaban la moto a uno y no pueden hacer nada. Por eso te digo, creo que la raíz del problema para solucionarlo pasa por la justicia primero. Y después, bueno, podemos seguir discutiendo los operativos, pero mientras desde la justicia no den un cierto respaldo a la persona que tienen que aplicar los operativos, va a ser imposible. Yo lo entiendo así, digamos. Bien, Sergio. Quizás en otra época me creen otra época, pero tiene que haber un cierto respeto. Si no, no puedes controlar. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu opinión. De nada. Buenas tardes. Chao, hasta luego.